Smartiro X2U el patinete eléctrico Dentro de tener algún fallo, como que cuando habla lo haga solo en inglés, o que cuando le da por pitar, sea un auténtico tormento por no poder anular o regular el pitido, cosa que solo hace con batería baja o por un desequilibrio en la pisada, es un aparato de buena calidad. Solo lo dicho, no usarlo con según que calzado, porque se vuelve loco a pitar, y te miran desde tres pueblos más ala. Perfecto si se pudiera eliminar ese pitido, o por lo menos, regular el volumen. Mini Lite de Segua y Transporte Personal Si realmente quieres comprarlo solo debes convencerte de una sola cosa, si tienes equilibrio estando de pie también lo tienes para subirte a un Inebot Mini. Te lo garantizo los dos consejos más básicos que te puedo dar es, uno, al subirte enfocarte en tu equilibrio, teniendo el tronco recto, piernas extendidas y con la cabeza mirando al frente. Como cuando estás de pie sobre el suelo, pues igual. La tendencia siempre es mirar abajo para ver el vehículo, y así podemos perder un poco el equilibrio. Y dos, que tengas a alguien cerca que pueda con tu peso para estabilizarte o sostenerte. Sobre todo si es la primera vez. Ante todo lo primero la seguridad. Al subirse o bajarse también es importante no tocar la palanca. Timón central que hace girar el Segua y bajo ningún concepto. Si tocamos la palanca empezará a girar sobre sí mismo y podría desequilibrarnos al subir. Dos últimos tips Lo adquirí para poder filmar con cámara de video. Si la superficie es lisa se consiguen tomas que serían difíciles de lograr tan estabilizadas corriendo con un gimbal. Los pros son la facilidad de uso. Se coge el truco rápidamente. La maniobrabilidad es muy buena. La duración de la batería no está mal aunque siempre se queda corta si la sesión va a ser larga. La app funciona bien. Al tener ruedas grandes poder pasar sobre pequeños desniveles, no es problema. Los contras A nivel de seguridad, hay que tener dos cosas en cuenta para no tener un accidente aparatoso. Tienes que practicar mucho y cuando lo domines quedarás flipando. Es increíble. Es un mini vehículo. Minebot 1S2 Monociclo eléctrico urbano Compré el producto con ilusión y una vez me llegó, al apretar el botón de encendido, no encendía. Con lo que tras hablar con Amazon, me dirigió a la sede del producto, donde muy amablemente me lo recogieron y me arreglaron el tema sin coste alguno para mí, muy agradecido por ello. Yo estaba empeñado en este aparato. Tuve la posibilidad de probar un mini pro, dos ruedas, pero me parecía que este tenía que dar mucho más juego. He de decir que el otro se aprende nada más montar, este necesita de un aprendizaje para dominarlo y poder usarlo. No puedo decir si en otro se aprende antes o no, pero este me ha llevado algún tiempo dominarlo. Pero estoy bastante feliz con este descubrimiento. Mini pro de CY Transporte Personal con Auto Bueno lo que más me ha gustado, es el acabado su fácil manejo y su autonomía. Cuando la abrí y lo puse a cargar parecía que la batería estaba off, pero en unos minutos ese empezó a cargar y su autonomía es sorprendente. Todo siempre depende del terreno del peso de la persona y de cómo lo cuides. Es muy dócil el manejo y muy intuitivo. En pocos minutos te haces a él. Con la primera carga me hice 28 kilómetros y aún daba para algo más. Pero es cierto que a partir del 40% de batería, y depende si lo sacas un día de calor. La velocidad ese reduce bastante. En conclusión, buen producto, buena calidad precio, que yo lo pague más caro del precio que está. Pero no me arrepiento. Tere diviertes y disfrutas mucho paseando con el cara guiñando el ojo. Gracias por ver el video.